La primera lección habla de lo que es el interfaz de Navisword. Navisword, como cualquier herramienta moderna, está centrado en lo que son las cintas de opciones y también diferentes tipos de ventanas, como la que yo tengo ahorita abierta, que van a verse en este punto. Yo, por ejemplo, voy a cerrar esto y tengo el espacio de trabajo completamente visible. En la primera pestaña, que se llama Inicio, ustedes van a tener las funciones principales. La función Añadir nos va a permitir añadir elementos de diferentes fuentes, como de Revit, para poder cargarlo. Con el botón Actualizar voy a poder actualizar la información si es que el archivo base ha cambiado. Puedo restablecer y tengo algunas opciones de los archivos. Por aquí al centro yo tengo las opciones para seleccionar y buscar los elementos, que van a ser muy importantes a la hora de generar conjuntos y se van a dar cuenta cómo los vamos a utilizar para prender y apagar los elementos y sobre todo para ir seleccionándolos y generar grupos de todo ello. Lo mismo con el tema de la visibilidad. Van a ver cómo estos botones son muy fáciles y muy sencillos. Los elementos en BIM tienen muchísima información, así que nosotros vamos a poder ver vínculos que estos puedan tener. Vamos a poder ver propiedades y propiedades rápidas. Así como las funciones principales o las herramientas que yo tengo por aquí, que son el detector de interferencias, el timeliner para hacer simulaciones, las cuantificaciones para poder hacer extracción de mediciones, el renderizado, que también tiene un servicio de renderizado muy sencillo, el animator para generar animaciones y el scripter para hacer algunos automatismos. Al final tenemos la gestión de aplicaciones, tenemos también el punto de vista. Luego vamos a aprender cómo generar puntos de vista, cómo utilizar estos puntos de vista en diferentes perspectivas, cómo navegar en nuestro modelo. Este es el siguiente video y vamos a poder ver cómo navegar dentro del mismo y podemos modificar mucho de la apariencia en estas funciones. Luego puedo revisar. Cuando hablemos de revisar, vamos a hablar de medir. Vamos a poder medir distancias y hasta áreas en nuestro proyecto y además vamos a poder generar anotaciones con estas herramientas que ustedes ven aquí. Y luego vamos a hacer animaciones donde yo puedo generar o entender el animator y empezar a generar una animación y generar secuencias. Luego en la cinta de vista yo puedo revisar las diferentes, la diferente apariencia de mi interfaz. Por ejemplo, aquí abajo yo tengo esto de aquí y puedo tener estos botones de por aquí y aquí los voy a controlar. Puedo encender y apagar la barra de navegación o el cubo de visualización. Lo mismo con las rejillas. Si mi proyecto tiene rejillas, con mostrar rejilla lo voy a poder mostrar y encender. Si puedo ver la pantalla completa o puedo dividir la vista en múltiples vistas. Por ejemplo, aquí en dividir vista y hacer una división lateral, puedo tener una vista 1 y puedo tener una segunda vista. Luego, también lo más importante, tal vez es darnos cuenta de que aquí está el botón de ventanas. Este botón de ventanas nos permite ver al árbol de selección, nos permite ver al panel de conjuntos, nos permite ver los puntos de vista guardados. Así que conforme vayamos avanzando, vamos a entender para qué sirve cada uno de estos y los vamos a ir utilizando. Luego tiene las opciones de salida, donde por ejemplo, yo puedo llevar hacia casi cualquier archivo tridimensional en FBX o puedo exportar imágenes y animaciones en diferentes formatos. Cuando yo tenga un elemento seleccionado, puedo tener las funciones de los elementos y puedo renderizar. Y a veces cuando tengo algún add-in colocado, por ejemplo, tengo aquí el de Pro-Isaac y puedo ver los diferentes add-ins que se tienen aquí. Este es el interfaz. Van a darse cuenta que es bastante sencillo, mucho más sencillo que lo que hace Revit y que la vamos a ir utilizando conforme vayamos avanzando en estos videos. No se olviden de suscribirse a la comunidad de YouTube en WhatsApp, donde vamos a hacer diferentes eventos, sorteos y compartimos mucho material y sobre todo la comunicación de los nuevos cursos y los nuevos videos que lanzamos en las plataformas de Escuela, Revit de Cero, Isoflix y muchas más. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección.